Música Llevo tanto tiempo buscándola Que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mi Ella es el silencio de una oración Que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios Y no la encuentro No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo Me sentaré a esperar Que algún día al caminar Se pueda revivir mi fe Y entonces volverá Y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa Nada me importa Yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar No la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Cuánto la amo que yo Y cómo olvidarte Si siempre estás en mis pensamientos Música Música Nunca imaginé que podría amar Con una fuerza tan extraña y tan especial Siento que la amo tanto Que me pone a soñar Música Basta con mirarla en silencio Y juraré que con sus manos la hizo Dios Para describirla en esta canción Enamorarme Música Su recuerdo angelical Me devuelve la fe Que perdí cuando se alejó Y hoy le pido regresar En donde escuché esta canción Tanto te amo mujer Que en cada respirar Me duele el corazón Al recordar que tú no estás Y me pregunto al llorar ¿Por qué me tienes que faltar? Eras el sol que se asomaba en mi ventana Y con tus besos Y con tus besos alumbrabas esta vida Hoy no distingo entre la noche y la mañana Esto no es justo que me falte Es vida mía No, no la voy a olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel No, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está De la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo No la puedo olvidar No la quiero olvidar Porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está